Estamos acá con Enrique de Neumáticos. Bueno Enrique, se viene un fin de año, todos quieren poner los autos en condiciones y entre ello el servicio que brinda Neumáticos del Este es realmente la opción ideal, ¿no? Se puede decir que sí, 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 sí. Tenemos buenos precios, tenemos calidad en neumáticos. Aparte, no solamente hacemos todo lo que es venta de neumáticos, sino que hacemos tren delantero, cambio de aceite, filtro. No sé, todo el servicio, todo el servicio. Decimos que ahora Palmira tiene un local de neumáticos. Tiene una nueva sucursal, ajá, tiene una nueva sucursal. Estamos, bueno, estamos ubicados en Obrero Ferroviario 424 a una muy poquito de Rivadavia para que se ubique mejor la gente. Nosotros, como vos ya sabés que estamos en Junín, sobre la avenida Mitre 1726, bueno, nos vinimos otra vez, nos vinimos para acá. Tratamos de expandirnos un poquito más hacia la zona y para llegar a tener un mayor alcance, bueno, y todo eso. Un servicio especializado, personalizado. Y esto es lo importante, ¿no? Que el que venga aquí se va a llevar el vehículo en condiciones. Tal cual, sí, 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 exactamente. Sí, porque tratamos de hacer, como te dije anteriormente, tratamos de hacer lo mejor que podemos, atendemos nosotros, que somos los dueños, tanto en Junín como acá en Palmira, que estamos permanentes, porque allá, bueno, allá está mi hermano, junto con Laura, con todo. Así, bueno. Bueno, lo importante de todo es que Palmira tiene ya su espacio, Palmira tiene un lugar donde venir. Se viene el tema de la RTO. También es muy importante esto, que ustedes hacen un trabajo para que el auto quede en condiciones para, sobre todo, entrar en delantero y cubierta, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, nosotros, lo bueno que tenemos es que nosotros tenemos la línea de repuesto, que la gente no tiene que salir a comprar repuesto, porque nosotros trabajamos tanto en amortiguadores, como cintas de freno, pastillas de freno, bujes, todo eso, viste, que muchas veces en estos momentos la RTO es lo que te exige o que es lo que te pide. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros. Entonces, vienen, nos traen el vehículo y el vehículo ya sale en condiciones. Aparte, a todo esto, si necesitan revisar o hacer algo para sacarse una duda, nos lo pueden traer tanto a Junín como a Palmira y nosotros les vamos a decir qué es lo que tiene, qué tiene que cambiar y bueno, y todo eso. Bien, dirección en Junín, dirección en Palmira para recordar y que el vecino tenga un lugar donde venir. Bueno, en Junín es Avenida Mitre 1726, a una cuadra del Átomo, a mano derecha, y acá en Palmira es Obrero Ferroviario 424, esquina Rivadavia.